Story time. Hoy estoy restaurando una dama. Ella es la que dice este baño es para mujeres. Tienen muchos años estos marcadores de puerta. Los hice sobre tubo de cartón muy grueso que mi marido partió a la mitad con una sierra eléctrica. Tenía la nariz y el cabello en mal estado por un par de caídas y por el paso del tiempo. Entonces repasé la piel, el cabello, retoqué los trazos con pincel delgado, respetando los ojos y la boca. Puse rubor en sus mejillas, instalé nuevamente su arete y quedó muy coqueta. Nos fuimos a instalarlo y por el camino disfrutamos de la brisa y un hermoso paisaje. Y llegamos. Siwi también es un restaurante. Es mi negocio familiar donde trabajamos con mi esposo y mis hijos. Aquí es donde ella vive y allí está el caballero, su fiel acompañante. Y un poco más a la derecha hay un espejo sencillo, colorido, en una técnica que me encanta. Mosaico. ¡Chao!